...de singular importancia para muchas familias. Lo primero es agradecer al Ministro, a Gonzalo, al Vice-Ministro, a todas las autoridades del Ministerio de Vivienda que hicieron posible la concreción de esta obra. Igualmente esta obra es una obra de real importancia, pero que además quienes vivimos acá de hace muchos años sabemos que esta obra quedó inconclusa como se pensó en su inicio hace 40 años. Pasaron 40 años para que hoy en el esfuerzo del Ministerio, del Ministro, de las autoridades, se esté concretando este anhelo y este sueño, de este baldío que teníamos en la ciudad durante tantísimo tiempo. Quedaron unas hermosas viviendas de las cuales ustedes van a disfrutar. Así que las felicitaciones para todos quienes pasan a ser propietarios de estas viviendas. Las felicitaciones y el reconocimiento al Ministerio y a todos quienes hicieron posible estos techos. La alegría de familia, seguramente cuando puedan ingresar y ya ocuparla, es esa alegría enorme del techo propio, del cobijo a la familia, de esa felicidad que es única y que hace al hogar, que es de las cosas más hermosas de compartir. Así que las felicitaciones, el agradecimiento también a Cristina Seco de Mevir que está acompañándonos, ¿no? Así que a todos, al Ministro y las autoridades, el agradecimiento y a ustedes las felicitaciones. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento a todos y por sobre todo a las familias, a todos ustedes que nos están acompañando y a las familias que tanto esperaron, tanto esperaron para que un sueño se convierta en realidad. Y bueno, finalmente hoy logramos, y créanme que hubo que meter, porque fue de esos partos difíciles, como se dice muchas veces, y costó, pero finalmente hoy tenemos el gusto de estar acá y entregarles las llaves a estas familias para que las familias se desarrollen, para que las familias puedan ir a sus hijos, educar a sus hijos en apartamentos que ya no los hemos visitado por dentro todavía, pero lo haremos en pocos minutos, pero que se nota que son apartamentos muy, pero muy bonitos. Por lo cual, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial hizo una inversión de 2 millones y medio, de más de 2 millones y medio de dólares para poder hacer realidad este sueño de todos ustedes. Como ustedes saben, estos apartamentos son de 3 y 2 dormitorios, dentro de las dos modalidades, de alquiler con noción a compra y de compra directa, es decir, que se hicieron los sorteos, ustedes se acuerdan, lamentablemente, tengo que decirlo, meses atrás cuando vinimos acá al sorteo, estuvimos con el Intendente, realmente los tiempos a veces a nosotros nos complican mucho lo que es toda nuestra actividad en la gestión, lo que son a veces tiempos que hay que cumplir por determinadas cuestiones de corte legal, digamos, que hay que cumplirlas. Pero bueno, llegamos, se cumplió con todo y hoy estamos aquí en Tacuarembó nuevamente entregando viviendas, que es lo que nos hace feliz, si es algo que nos ponemos felices y alegres, es estos momentos de poder entregar llaves. Ayer lo estuvimos haciendo en Independencia, en el departamento de Florida, y también fue un acto muy bonito, así como seguramente es este, en el cual muchas familias también se vieron favorecidas, esas viviendas eran de medir, pero la semana pasada, el viernes pasado estuvimos entregando viviendas en el Chuy, el jueves pasado estuvimos entregando viviendas en Melo, es decir, estamos recorriendo el país haciendo esto, para lo cual nosotros nos debemos, entregar viviendas para que de alguna manera ayudar a todas aquellas familias que de otra forma no podrían llegar a su techo propio, a que el Estado presente, el Estado presente a través de su gobierno nacional y a través de su gobierno departamental, les ofrece a ustedes las soluciones para que puedan arribar a los mismos. felicitaciones a todas las familias y bueno, a disfrutar de las casas. Muchas gracias.